Pastores venid, pastores llegad, Ave al Mesías, ave al Mesías que ha nacido ya. Hoy a dos en años y hoy en la tierra el hombre paz, es el canto que recuerda la primera Navidad. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, aleluya, os traigo la buena noticia. Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, aleluya. Subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Pelé. Ven Señor, ven a salvarnos. Pana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, Le das a un niño en la cuna Recojito tu rebaño A donde más pastores voy a llevar Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Ustedes que esta Navidad a todos nosotros nos ayude también. A vivir realmente la fraternidad Y a ser testigos de esa fraternidad Cristo. Que debemos esa fraternidad y ese mensaje de paz del Señor que nace A nuestras familias, ahora que vamos a la visita de familia Que el Señor nos siga guiando Y que el año 2013 también sea para todos nosotros Motivo de mucha alegría, de muchas bendiciones del Señor. Así que felicidades. ¡Felicidades! Saludos, estegrado ¡Nos enfrente! ¡Adiós, otra moto! ¡Tanta! ¡Para vez! ¡Sabada que era la cosa así nomás! como las águilas 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 del Espíritu Santo Siento el fuego del espíritu santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que nos da Siento gozo, siento paz El caminar es difícil No siempre tenemos las luces Para poder decir por aquí Como las águilas, como las águilas Sus alas levantan Y la buena madre y champaña bendiga en tu misión